Hola princesas y bienvenidas a su segmento Arte y Creatividad, donde les enseñamos a hacer bellas manualidades para su hogar y su diario a vivir. Hoy les voy a enseñar como hacer algo un poco diferente, no les voy a enseñar como hacer una manualidad, pero si les voy a enseñar como asemblar un Care Package. ¿Qué es un Care Package? Un Care Package es un paquete que tiene cosas esenciales para alguien en necesidad. Unas ideas que tenemos que les puede poner en su Care Package es unos guantes porque estamos en tiempo de frío, un gorro, unas barras de proteína, un paquete de primeros auxilios, un gel anti-germen, un paquete de Kleenex, toallas antibacteriales, cepillo de dientes y pasta, unos desodorantes y algún tipo de bebida, preferiblemente agua y una bolsa donde pueda poner todas las cosas. Y por último, si quiere ponerle un detalle artístico, puede ponerle papel de seda para que se mire bonita la bolsa. Y ahora es tiempo de asemblar el paquete. Entonces simplemente tomen todas sus cosas y las voy a poner en el paquete para que todas quepan bien. Y así de fácil, ya tiene su Care Package y lo puede traer con usted en su carro y cuando mire a alguien en necesidad, se puede bajar y darle un gesto de amor. Y por eso le llamo Mi Paquete Salva Vidas. Gracias por acompañarme en su segmento Arte y Creatividad. Hasta la próxima. Las invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook bajo Princesas del Rey y en Twitter e Instagram bajo arroba Princesas del Rey. ¡Espérense! No se olviden de suscribirse aquí y mirar estos videos aquí.